Y empiezan a entrar las jugadoras. Muchas panteras, las chicas del voley femenino. Ya está todo listo para el arranque de este juego de las estrellas. Este va a ser el... Equipo Fuxia contra el equipo Violeta. Claro, un Z21, ¿no? Exactamente. Vamos a tener en este primer evento de la noche equipos mezclados, ¿no? Con jugadoras... Que son integrantes de las panteras que han jugado afuera con jugadoras de la liga local. En dos equipos distribuidos y mezclados van a jugar un Z21. Qué lindo show se nos viene, Guaini. Sí, claro, hermoso, Gaby. La verdad, una alegría estar acá y poder compartir con todos ustedes este momento tan especial. Porque este tipo de acontecimientos en los deportes es una fiesta. Porque se juntan un montón de caras que tal vez las vamos viendo en distintos eventos puntuales de la liga, de la selección. Pero hoy están todas juntas acá y en un tono, obviamente, amistoso y en pos del amado deporte nuestro, ¿no? Que es el voley. Y estamos ya con uno de los primeros homenajes, Jordan. Así es, porque hablar del voley femenino es hablar... Una referencia en gimnasia. De Alicia Caporalli de Casa Miquela. Ícono, índice y símbolo del voley femenino en la Argentina. Una eminencia. Gimnasia es campeón, además, esta temporada. Así que, especial. Con su hija, Paula, como entrenadora. Y además, muy cerquita, quien va a ser árbitro de este partido, su hijo, Hernán. La familia Casa Miquela son parte del voley de la ciudad de La Plata. Son parte del voley de la ciudad de La Plata. Son parte del voley nacional. Son un apellido histórico y que siguen haciendo historia. Es gente que siempre ha apostado por el voley y que siempre ha vivido por y para el voley. Y ahí está el merecido reconocimiento. Alicia Casa Miquela. Un beso muy grande desde acá. Para ella, para sus hijos, para toda la familia. Alicia, hablar de voley femenino en la Argentina es hablar de vos. Sos ícono, índice y símbolo del voley femenino. Así que, una palabra. ¿Qué significa para vos que el voley femenino esté acá siendo parte de esta fiesta importantísima? Me parece fantástico. Me parece fantástico. ¿Sabés por qué? Porque era hora de que el voley femenino lo tuvieran en cuenta. Y se ha logrado. Y si yo fui un cachito para poder lograr que estén acá presentes estas monstruos jugadoras, ya estoy feliz. Y además, sumando, que presente tu hija en el banco y tu hijo Hernán dirigiendo. Es la familia. Es la familia. Es la familia. Disfrutalo, te lo mereces mucho. Gracias. Gracias. Ahí pasaba la palabra de Alicia Caporali, de Casa Miquela. Y el aplauso de todas las chicas. Y la alegría también de las chicas de formar parte de este juego de las estrellas del voley. Como decía Alicia, muy merecido. Arranca nomás entonces la presentación de los equipos de este partido del voley femenino con muchas caras conocidas. Claro que sí. El saludo entre ellas, obviamente, la sonrisa. Lo que te decía, es todo amistoso esto. Ahí tenemos el equipo fucsia con Yael Castiglione, Tatiana Vera, Carla Castiglione, Priscilia Bossio, Elina Rodríguez, Tania Costa, Jimena Pérez, Semilce, Sosa, Florencia Bujel, Candelaria Herrera, Morena Martínez y Eugenia Lava. Ahí estaba la sonrisa de Mimi Sosa. Morena Martínez, Tania Costa, todas las chicas, las panteras, chicas de voley femenino. Y presencia de chicas de gimnasia, por supuesto. Flamante campeón. Flamante campeón de la liga de voley femenino. Ahí están repartiendo regalos, sorpresas para el público que se acercó muchísimo. Hoy fue increíble la cantidad de gente, lo que fue el ingreso. Mientras vemos en pantalla, a Guillermo Orduna. Ahí va Guillermo, uno de los entrenadores. En el entrado del equipo fucsia. Así es. Con Paula Casamiquera también. Y con Eduardo Ayona. Ahí está, como tiene que ser. Dos equipos juntos. Claro que sí. La foto entonces de todas juntas, el equipo violeta también. Y estas son las postales que van a ir quedando a lo largo de la noche. ¿Me cuenta el equipo violeta? Señor Guille Guaini, por favor. A ver cómo va el equipo violeta. Ahí la tenemos en pantalla. Clarisa Zagardia, Antonella Curatola, Erika Mercado, Sofía García, Sol Piccolo, Variángeles Cosar, Rocío Rivas, Julieta Lascano, Natalia Aypurúa, Sofía Bulgarela, Tatiana Rizzo y Analia Ortiz. Todo listo entonces. Para el arranque de este partido, últimas palabras. Me imagino que no van a ser, no van a ser muy exigentes, ¿no? No. Podemos escuchar después también, en algún minuto. Pero no, obviamente esto es una fiesta. Ahí está la sonrisa. Has metido ahí también de roce, dando alguna indicación. Últimas palabras en el arranque de esta fiesta del gole aquí en el Senar. Gracias a la Secretaría de Deportes que aportó con este hermoso estadio para la realización de esta linda fiesta de la mano de la jugada. Bueno, todo listo, ¿no? No sé si se preparase que sí tenían algo para decir, Guillermo. Necesitamos micrófono ahí, ¿eh? ¿Usted trajo los cortos? Porque yo vi una lista donde tú estaba para más adelante. ¿Me invitaron? Bueno. Me tengo que ir acá. Yo lo veo bien vestido, no lo veo de jugador. Ah, bueno. Tengo tiempo todavía. Bueno. ¿Me deja entrar? El vestuario está cerca, ¿sí? ¿Gaby? Sí, sí, sí. Voy a preguntar después, ¿eh? ¿Va a ser todo usted? No, no, digo, cuando esté en la cancha que no te escucho. No, no, no. Gaby. Lo vamos a tratar como usted se lo merece, Guayni, por favor. Señores, está todo listo, preparado para arrancar el partido. Hay algunas dudas. Entre ellas se están arreglando el equipo, me parece. Claro, obviamente es un Z21, van a rotar mucho, van a jugar todas. Va a haber mucho movimiento. Es la idea, obviamente, ¿no? Después juega la pelota. Seguramente. ¿Se juega en serio? Sí, las ganas de ganar van a ser siempre. Ah, bueno. Entonces, ¿no es lo que estamos en serio? Vamos a fondo. Todo listo, señores. Arrancamos con el Juego de las Estrellas. En vivo por Taze Sports, el hashtag. Juego de las Estrellas para comunicarse con nosotros para contarnos desde dónde estás viendo esta fiesta del volei con una convocatoria espectacular acá en el Senar. Arrancamos nomás. El flotadito que termina metiéndose por el fondo. Mirá cómo arrancaron nomás. Y el punto directo. Antonio y la Curatola. Zona 1. Lindo flotado. Se miraron. Punto directo. 1 a 0. Y se viene otro flotadito más. El armado será de Shael que va a la punta. El toque. Hay cobertura de Mercado. Pelota a la punta para que vaya Sol. Pico lo rejugando con el toque. Una más. Una más por el centro. Punto. Punto del equipo Violeta. 2 a 0. Rencaron. Derechitas. Rejugando. Jugando el primer tiempo en el contraataque. 2 a 0 para el equipo Violeta. Contundente. Miren que es un Z21. Y un flotadito más. Morena con la recepción. Mimi Sosa pegado por el centro. Hay gorro nomás. Y es punto para el equipo Violeta. 3 a 0, Guille. Sí. 3 a 0. Ahí va la repetición. Me da la impresión que era un poquito baja. La quiso rotar. Mimi Sosa le queda en la red. Parece que el equipo Fuchsia arrancó. Tranquilo. Ahora no. Combinación primer tiempo de Shael con Mimi Sosa. ¿Cuándo no? Para las Panteras. Y ahora para el equipo de las Estrellas. Le dio la revancha. Esta vez le queda bien la pelota a Mimi. Ahí va Mimi Sosa. Shael Cattirione. Mimi Sosa. Buen primer tiempo a zona 5. Y el primer punto para el equipo Rosa. Y ahora el equipo Violeta Digo quiere responder con el ataque por la punta. Por la punta. Aparece. Elica Mercado y el punto no más. Por zona 4. Bien girado la paralela. Tenía todo abierto la paralela y el punto entonces para el equipo Violeta. Y se viene el Fuchsia con el toque. Termina cayendo la pelota. no llegan a cubrir. Es punto no más para el equipo Fuchsia que empieza la levantada. Sí, ahí está. Ahora rota de primer pelota. No la había quedado del todo cómodo el armado hacia 2. Y ya del Castilón igual un buen toque y 4 a 2 el tanteador. Pelota larga en el saque. Punto del equipo Violeta. El error era el flotado de Mimi Sosa. Se le va muy largo por el fondo. Por ahora no se mueve mucho. No. A ver acá con Yael que va a buscar a la punta en la diagonal. Hay defensa nomás y atacar esta marcado aflojando el brazo y hay cobertura. Yael que lo va a pelear. No va a poder ser punto del equipo Violeta que lo festeja. Había una queja de por medio. También hay quejas. Sí, la pedía. Ahí pedían la invasión claramente no fue. Buen punto del equipo Violeta. Yael una vez más armando a la punta el ataque. Hay defensa y hay reacción. Sol Pico lo que levanta para esa diagonal que defiende. Morena Martínez y una más para el Fucsia. Buena cobertura yendo abajo. Sol Pico la tiene que pasar. Va con golpe de arriba y ahora la chance es otra vez para el Fucsia con la pipe. Hay punto. Punto del equipo Fucsia. Buen punto. Hay punto largo te dije se van a poner a jugar en serio van a querer ganar las dos y el contraataque por la zona Pai le da el punto lo que decía Gaby el equipo Fucsia. Y ahora la diagonal por la punta y sí señores es punto nomás para Violeta que sigue dominando el partido con Rocío Rivas 7 a 3 estamos 7 a 3 en el tanteador está con buenos números de rotación el equipo Violeta no lo puede presionar desde el saque el Fucsia ahora el ataque era otra vez por la punta de Jimena Pérez la bancaba el equipo Fucsia lo puso mira como cae la pelota es punto nomás del equipo Fucsia de la mano del armador de la selección argentina gran punto sigue sumando ahí vemos el armado para Mercado que va por el centro tirando la polvo con Troban nomás y ahora una chance más para el equipo Violeta con el afloje de brazo y ahora sí punto punto para el equipo Violeta hacemos ¿hay tiempo técnico? no no, no, no 8-4 arriba del equipo Violeta así es Gaby sigue dominando me conviene a Mare la costumbre le está costando rotar al equipo de Jael Castiglione y ahora la que va a atacar es Castiglione aprovechando para sacarse las ganas pero se la defendía y Solpícolo que va con esa diagonal la toca bloqueo está para jugarla y ahora otra pelota más para el equipo Violeta que va a tener esta chance con la punta Solpícolo aparece la jugadora de Vélez punto punto del equipo Violeta punto de la pantera Solpícolo bien Solpícolo por zona 4 resolviéndose contraataque y dándole un nuevo punto a ese equipo la recepción de Morena ahora sí Castiglione armando el ataque por la punta es punto nomás y yo me pregunto ¿dónde está Jordan? porque los traen claro dijimos que iba a estar por todo el estadio buscando personajes del volei ¿cómo están compañeros? estoy en el sector donde habitualmente entrena la selección de Julio Velasco la selección de Guillermo Norduna y ya están empezando a entrar en calor los más pibes tengo aquí a mi lado ¿a dónde están? el capitán del campeón de la liga bueno Leo partido especial esto ¿no? sí feliz la verdad que poder participar de esto realmente la asociación de jugadores hizo un trabajo exquisito en menos de un mes haber metido semejante show y juntar a tantos ex jugadores de volei realmente fue una maravilla y me saco el sombrero por Seba y todos los muchachos que realmente hicieron el zurdo que hicieron un laburo excepcional ¿cómo fue ese vestuario? contame de qué se habló era gracioso porque estaban los de la selección y los de la liga con el celular la diferencia contemporánea nosotros acordando no, no veíamos ¿qué haces? ¿cómo andás? nada no éramos de la generación del celular nosotros así que la verdad que es muy lindo volver a reencontrarse con un montón yo hacía muchísimo que no veía muchos y nada feliz la verdad bueno ¿quién es el que mejor ves? no es de buchón pero decime ¿quién lo vemos? de los no a todos todo porque la verdad que lo que hay que sacarse el sombrero que jugadores importa la edad cuando los citaron hayan venido a querer moverse y a querer estar y están todos como unos nenes realmente fijate que hace 40 minutos que todavía nos falta y están entrando en calor la verdad que es una fiesta y lo están disfrutando todo realmente bueno andan a entrar en calor me voy a intentar mover un poco ahora bueno ustedes me dirán yo cuando ustedes me den pie voy con alguien más enseguida ya te vamos a estar llamando Jordan con más caras en este juego de las estrellas y el bloqueo que aparece para el equipo violeta estamos 12 a 7 12 a 7 sigue dominando el equipo violeta parecía en un momento que acortaba el fucsia pero vuelve a ser presencia en el bloqueo le está costando retar a ver Jordan volvemos con vos parece que está con una leyenda si una leyenda que sigue vigente porque acaba de llegar de Italia hizo una gran temporada como entrenador bueno Waldo que recuerdos volvió el juego de las estrellas si la verdad que hacía rato que no se hacía y esta iniciativa de la asociación de jugadores de volei que nace hoy que se presenta mediáticamente es muy muy importante y esta situación de estar todos hasta acá muchas generaciones del volei juntas es más lindo todavía así que apoyando esta iniciativa de quienes empujaron este proyecto y muy contento de ver a tanta tanta gente con la que jugué hace muchos años con la que volví a jugar en la selección cuando volví allá por el 99 y así que la verdad estoy muy muy feliz de estar acá vas a ser parte también de uno de los juegos de destrezas alguna estrategia estuviste practicando si la estrategia de nuestro equipo es que tenemos a De Checo entre los tres esa es la mejor carta que tenemos vamos a hacer lo que se pueda pero seguramente con mucha diversión bueno Waldo a romperla dale gracias chau la palabra de un histórico Waldo Cantor si señor y ahí se veía en el fondo ¿no? un montón de jugadores de la historia de nuestro deporte entrando en calor para después del evento de armadores el set de precisamente de las leyendas históricos leyendas del volei nacional yo me imagino que usted va a entrar en calor temo por temo por que termine mal esta noche temo por muchas cosas bueno no se si voy a tener tiempo Gaby me cambio y entro veo que puedo hacer por favor le pido se siguen moviendo los equipos promediando el primer set 14-9 estamos arriba el equipo violeta en vivo por 3Sports viviendo el juego de las estrellas del volei argentino con el partido del volei femenino el saque es de Mimi Sosa la recepción de Solpi con el armado va a venir a la punta aparece el gorro nomás punto del equipo Funcia Jimena Pérez lo grita 14-10 estamos le tomó la pelota directamente ahora vamos a ver en el mano a mano se cerró bien el camino y acorta ahora a 4 la diferencia y un saque más para Mimi otra vez sobre Sol a la punta otro ataque más le dan la revancha pero hay defensa y cobertura Mimi Sosa alta a la punta para que la pase Jimena Pérez y una chance más para el equipo Violeta oh que lindo toque excelente el toque que se mete por el fondo 10 puntos nomás para el equipo Violeta 15-10 estamos Guille así es termina rotando era Sofi García por zona 2 había sido bloqueado antes esta vez manejo bien ubicada zona 5 y la revancha para el equipo Funcia con ese ataque por el fondo hay defensa y la pelota que va a pasar termina cayendo punto del equipo Violeta es punto de Rocío Rivas así es en el contraataque ahí empujaba la pelota y le da un nuevo punto 16-10 toma diferencia de 6 nuevamente Jordan querido como está ese sector con quien estamos mira estoy con un pibe que me dicen que promete sobre todo en recepción y defensa ¿cómo vas? ¿bien? ¿todo bien Guille? bueno Ruso Guille está ahí comentando el partido ¿vos crees que se va a animar? sí, sí está en la octava en la lista con los celestes me parece jugamos en contra yo juego de libro creo con los rojos pero no me entregaron la camiseta del otro color pero bueno estamos como en la vieja época así que tranquilo ¿seguirá esa mano ahí del saque a posición 4 aflojando? te va a hacer revolcar Guille sí tenía la aflojadita para los que no se acuerdan ¿lo busco? tenía un saque en salto muy bueno y la cachilla ahí a 4 que se te cae que más a esta edad es durísimo lo que se cae ahí adelante es durísimo para recibir pero bueno nada divirtiéndonos y pasando acá un buen momento un poco excedido de pesos varios de mis compañeros acá ¿a vos te veo bien? no, no yo soy el peor bueno disfrutalo dale nos vemos pasaba mi gana y no me veo el ruso a mí todavía y todo muchas cosas caras que nos recuerdan a grandes tiempos de la selección argentina muchos recuerdos sí el ruso Meana un grande un jugador que ha marcado obviamente el camino de los liberos a nivel nacional un referente absoluto y a nivel mundial también ha hecho una grandísima carrera en la selección ha jugado muchísimo en Rusia ha sido excluyente lo del ruso en toda su carrera y verlo ahora de nuevo acá la verdad es una alegría ahí estaba el ataque de Lina Rodríguez la jugadora de San Lorenzo estamos 17-3 el equipo el partido digo de las chicas y otro punto más se viene el equipo Fuchs y Aguille así es presionando desde el saque venía vendida la pelota y la diferencia ahora es de 3 exactamente y otra pelota más y la chance para atacar va Busquets por el centro punto punto del equipo Fuchsia que nivela el partido 17-15 a 2 estamos ahora chicos buen contraataque de Flor Busquets girando la zona 1 de brazo para checar la diferencia claro 17-15 Jordan vamos con vos si estoy con dos opuestos que le dieron algo al gole argentino Pichón Barrio 9 Marcos Milinkoic bueno ¿cómo vive en esta fiesta? empiezo por vos Marcos buenas noches la verdad que muy contento y una alegría después de de tantos años tener nuevamente para este tan lindo deporte un un partido tan lindo juntando la liga femenina las panteras tantas glorias de tantos años que no nos vemos y la actual selección la verdad que un evento hermoso vi que hay un montón de gente así que la vamos a pasar bien cosquilleo previo vestuario estadio lleno los espera sobre todo muerto es un cansancio no puedo ni hablar pero muy feliz muy contento de estar acá de encontrarme con compañeros desde el año 86 87 y la verdad que feliz por esta fiesta una gran fiesta me parece muy buena idea y los felicito porque está hasta el momento todo de primera bueno los dejo recuperar el aire sigan y me voy a la definición de las panteras de las panteras y todas las chicas femeninas ahí pasaban dos hombres de brazo fuerte dos opuestos dos opuestos pesados Marquitos las palabras de Marquitos y las palabras del pichón ya no tenía el aire hay que ver que larga se está haciendo esa entrada en calor empezar a acomodar un poquito el cuerpo para lo que viene ¿no? después del partido de las leyendas yo creo que un poquito van a jugar en serio me imagino creer vamos a ver hasta donde da hay algunos que están en estado que están jugando hay algunos que no que no estamos jugando hace tiempo y ahora desde el saque haciendo estragos Erika Mercado con dos E seguidos señores el triunfo en el partido del gole femenino bueno más para el equipo violeta gracias